Hay futuro, así como está la situación en el país, no se puede. Ya todo es más caro, porque como la gente viene a comprar... Nosotros necesitamos que retiren eso porque en vegetal nosotros no utilizamos esa bomba. Saludos, les habla Argel Fernández. Este es el noticiario sur de Anzuategui. Suena y habla, correspondiente al viernes 14 de julio. Un podcast semanal con informaciones de los municipios de este eje oriental. Las Voces de la Semana Bomba en la cara Luego de pasar más de 96 horas en las colas de cuatro estaciones de servicio, a los conductores les notificaron que éstas pasaban de precio subsidiado a modalidad internacional o el pago de 0,50 dólares por litro de combustible. Una de ellas fue la Bomba Gar, ubicada en el municipio de Guanipa, donde Jorge Lanza no pudo surtir. La bomba amanece dolarizada. Muchachos, queremos gasolina, ¿verdad? Queremos gasolina y que nos den una respuesta. Eso es lo que queremos. ¿Cómo hacemos nosotros pecha de gasolina? Subsidiada. Yo soy comerciante y trabajo con la gasolina porque yo hago transporte. Y por eso estoy ahí tres y cuatro días en una bomba, porque yo no tengo pecha de gasolina todos los días dolarizada. Otras tres están en El Tigre, Caris, Masobrio y Guanipa. Entre ambos municipios ahora hay siete estaciones a precio subsidiado y once tipo internacional. El Takataka Viajar por comida Pobladores de otros municipios vienen a El Tigre en Buschutón para abastecerse de comida. Anabel Hernández viaja dos horas desde Suata, municipio Monagas. Porque allá todo es más caro, o sea, porque como la gente viene a comprar para acá para abastecer sus negocios, pero obvio que es un poco más caro. La harina palma es de 45, 48 bolívares mínimo. José Santiago llega desde Múcura, municipio Miranda. A rebuscarme, a comer la comidita. Allá en una sola bolega, dos boleguitas y más nada. Uno consigue su plata por allá y viene a buscar la comidita que íbamos a dar. Jimer Zamora le envía comida a su padre, que vive en Uberito, municipio Monagas. Esa es sardina, patepollo, carne. Él se mantiene con la pensión y eso no da para nada. Sonidos del ambiente Peligro al olfato En la comunidad La Peña del municipio Simón Rodríguez piden a las autoridades que retiren el cilindro de gas cloro del pozo de agua para evitar fugas, como ocurrió en los últimos días en la ventazón. El martes 11 de julio hubo una alerta por un olor que llamaron raro. El cuerpo de bomberos hizo la inspección y descartó la fuga. El líder de la comunidad, Jonathan Arteaga, está pendiente. Ellos alegan que ya dependría de la parte de la Fiscalía de Ambiente que autorizaría el traslado o la movilización de ese cilindro de nuestra comunidad. Por supuesto, nosotros necesitamos que retiren eso porque en verdad nosotros no utilizamos esa bombona. Esa bombona tiene más de 15 años allí. Nosotros gracias a nuestra agua le han hecho muchas pruebas y el agua es bastante apta para el consumo. Una fuente de Hidrocaribe dijo que ese sistema no les pertenece. Sin embargo, colocan a disposición de los bomberos los equipos de protección y asesoría. El terminal de pasajeros Cleto Quijada del Tigre es el punto de emigración a Brasil por parte de residentes de la zona sur. Viajan hasta Santa Elena de Guayrén y siguen su transbordo. El joven de 22 años, Jesús Guevara, tomó el bus. Gredis Ledesma lleva tres años en Brasil y vino a El Tigre a buscar a su hijo de 11 años. Estoy en estado Roraima, Boavista. Trabajo allá en casa de familia. Me ha ido bien, gracias a Dios. No renuncio de mi país porque mi país es lo máximo. No es nada comparado, pero todo allá es mucho más factible, o sea, el nivel de vida está mejor. Lo menos me da para vivir yo, para mantener a mis hijos. Miriam Franco, trabajadora de una empresa autobusera, dijo que el pasaje cuesta 45 dólares y hay cinco líneas. Por la temporada de las vacaciones, va a salir más personas. Se habían mantenido 80, 100 personas, 80, 100 personas diarias. Hasta acá el noticiario sur de Anzuategui suena y habla a través de IPIS Venezuela Radio Democracia Podcast. La invitación es a que nos sigan a través de las plataformas de IPIS Venezuela. Estamos abiertos para recibir sus reportes y denuncias. ¡Gracias!